Buenos días amigos de Vallarta Independiente Nos encontramos aquí enfrente del centro de verificación responsable Hoy lunes que si es un día hábil Abrieron el establecimiento a las 8 de la mañana Y como pueden ver ya hay coches aquí listos para ser verificados Aquí pueden ver dos en pantalla Y adentro, les vamos a enfocar Adentro hay más coches, hay cuatro coches adentro Dos coches afuera, muchos policías Ahí siguen los sellos de clausurado Pero esto al parecer no le importó a las autoridades Ahí lo tienen, ustedes lo están viendo Los sellos siguen Pero hay coches afuera esperando ser verificados Citas Vamos a ver si llegan más Les están diciendo que se hagan para atrás Ustedes lo tienen, están entrando algunos Uno acaba de entrar Hay cuatro coches adentro Los policías están ahí En la entrada No les importó que tuvieran los sellos de clausurado Están las puertas abiertas Están entrando coches al centro de verificación Nos encontramos tramitando aquí totalmente en vivo Desde afuera del verificentro Ahorita que podamos vamos a acercarnos un poco Acaba de llegar otro coche Poco les importó que estuvieran los sellos Ahorita ya están verificando coches Acaba de entrar uno Hay cuatro coches que están ahí esperando Adentro Uno que está esperando afuera ¿Qué opinan ustedes de esto? Esos últimos días Hubo una marcha Que duró más de siete horas Cortaron en la noche los papeles de clausurado Los volvieron a poner al día siguiente Ahorita como lo pueden ver ustedes Están coches adentro Coches estacionados afuera Está esperando que los dejen ingresar Está la policía Hay más presencia policial que ayer domingo Que pasamos Jessica pregunta Que si bloquearían la calle de nuevo No sabemos Jessica Eso es de parte de otras personas Que son los que organizan el bloqueo Nosotros como media Nomás informamos lo que está pasando aquí Marco dice Ahí está la autoridad estatal Cuidando que pueda estar los de verificentro Violar los sellos de clausura Así es Marco Ustedes como lo pueden ver aquí Ya hay coches verificándose Ayer circuló en la noticia De que estaban verificando coches En domingo Y no fue cierto Venimos a transmitir También en domingo Y no había coches verificándose Nos pidieron que nos esperáramos al lunes Que es un día hábil Y aquí estamos Transmitiéndoles Esto abrió a las 8 de la mañana Acaba de llegar una policía estatal Acaba de llegar otro coche Que va a verificar Nosotros no les mentimos Estamos aquí Ustedes lo están viendo La policía violando la ley municipal Dicen por aquí Gracias Artur por su comentario Sí Suponemos que habrá problemas entre Entre la policía estatal y la municipal Vamos a ver aquí Los policías Eduardo dice que bloquean la calle otra vez Eso ya no depende de los dudos Eduardo Eso es De las personas que Organicen estos bloqueos Nosotros lo más les informamos Lo que está pasando aquí Jessica dice que Gracias por informarnos Gracias Jessica Por tu comentario Hay un coche aquí afuera Acaba de ingresar otro Vamos a esperarnos un poquito Para ver si Se ingresan más coches Va a salir un coche de la policía Vamos a acercarnos un poquito Al otro lado Para ver si Acaba de salir un coche Miren Ustedes lo están viendo Habrá pasado o no habrá pasado Algo que decían De los del sábado Que fueron a verificar el sábado Es que Todos habían pasado Eso no lo sabemos Una señora que salió Si nos dijo que había pasado su coche Pero También circuló la noticia ayer De que Estaban Verificando coches el domingo Y no fue cierto Entonces Aquí les tenemos La noticia totalmente en vivo Ahí está la policía Ustedes lo están viendo Hay coches adentro Una camioneta verde Una jeep Y un coche rojo Que están ahí adentro Acaba de llegar una camioneta Se está acercando Vamos a acercarnos A ver que nos pueden decir Un coche blanco También ya se está estacionando atrás Esos son los coches Se están formando Para ingresar al verificentro María Esther dice Que poca Esto es una burla Así es Pero Bueno Como pueden ver Hay un señor de gris Que les está indicando A las personas Que tienen que hacer Dice Jorge La culpa es de la gente Que va a verificar Para que los demás Vayan Y que van a pasar Van a pasar Porque son pagados Dice Jorge Gracias por tu comentario Jorge Que opinan ustedes De esto Les pusieron los sellos No hace Más de una semana Pusieron los sellos Los quitaron Los volvieron a poner Vinieron regidores A ponerlos A supervisar Que estuvieran puestos Ahorita ya hay coches Verificándose Que opinan De todo esto Que está pasando aquí Está la policía Hay más presencia policial Que ayer Unos están saliendo Otros están ahí Con su camioneta Que vergüenza Dice Norma Para el ayuntamiento Se pasan los sellos Por el largo del triunfo Si es Norma Gracias por tu comentario Pues si En teoría Ya debería estar cerrado esto No deberían permitir El ingreso de coches Ahí acaba de ingresar uno O está queriendo ingresar uno Le van a decir Que pase Ahí lo tienen ustedes Está el mismo señor Que le estaba negando Los papeles A los de medio ambiente Que es ese chaleco Fosforescente Que están ahí Que ustedes ven ahí Obviamente Los que van a fabricar Susazos Porque son nuevos Dice Lupita Si es Lupita Puede ser que sean Nuevos Pero recordemos Que hace poco Nos llegó una denuncia Ciudadana En donde dice Que un coche De 2022 No pasó Entonces Pues Suponemos Que no sabemos Que haya pasado Ahí Pero No pasó Dos veces El Centro de verificación La corrección De todo lo que da Dicen por aquí Gracias María Vamos a acercarnos Un poquito Todos los que ustedes ven aquí Son policías Que están resguardando Las inmediaciones Miren Todos esos coches Que están ahí Estamos que están Entrando a verificación Ustedes Lo están viendo Ahí está La policía Estatal Aquí En la entrada Hay más controles Así que En los otros días Donde nada más Entraban los coches Ahora están Los policías Está un señor De camiseta azul Diciéndoles Que pasen Dice Chela Guerra Estos días Van a pasar Todos Aprovechen Aprovechen Chela Como ustedes Lo vean Pero Pues es una medida Que molesta Más de uno Miren Acaba de llegar Un coche Un coche rojo Me están diciendo Me están diciendo Que esperen No se No se No se Lo están viendo Totalmente Vivo Nosotros estamos Aquí transmitiéndole No que estaba De nada De nada De nada Sirvió Su manifestación Pues es una Lástima Luis Porque duró Más de siete Horas Se hizo eco A nivel nacional Se afectaron Vuelos Se afectaron Personas Trama económica Que acaba Para entrar Otro coche Carlos Bonales Dice Bloqueo Pues Eso no lo sabemos Nosotros no organizamos Los bloqueos Carlos Pero Pues ahí serán Las otras personas Las que se den Pues esa tarea ¿No? Nosotros Nomás Les estamos Informando De lo que Está sucediendo Aquí en La Verificentro Bloqueo Dicen Que se apaga Su botarga De policía Bloqueo Dicen Acá Otra voz Buenos días Todos los que están pasando Son con cita Señor Todos los que están pasando Son con cita O Transita Perfecto Muchas gracias Ahí lo tienen Lo que Dijeron Un trabajador Del Gobierno De Jalisco Que todos los que están entrando Son con cita Así es Todos los que Todos los que ustedes ven aquí en pantalla Tienen cita Eso es lo que nos dice Pues platicando con una regidora Nos decía que Que ya estaba esto En temas de ley Entonces que Que la policía De aquí Y tenía que apoyarlos a ellos Entonces vamos a ver Que sucede En el transcurso de este día Adán dice Se perdieron millones de pesos Por el bloqueo del viernes Y todo al final Fue impulsado por fines políticos No permitirán otra vez eso Dice Adán Gracias por tu comentario Adán Dice Chela Que raro está todo esto Si fuera el establecimiento De cualquier otro ciudadano Sin discusión De reglamentos Te cierra Porque te cierra Así es Está muy raro todo esto Y los malientes Robando al pueblo Y este ciudadano es un robo Con Charola Dice Eduardo Pelayo Gracias Eduardo Por tu comentario Es una pena Que el gobierno Les dio la cara Solo se clausuró Para calmar el bloqueo Por ir a Semana Santa Y que bloqueo en el Ameca Sería mejor Dice Luis Lujero Pues sería catastrófico El bloqueo en el Ameca Pero Pues ahí Ya es decisión De los que organizan Las marchas Nosotros estamos transmitiendo Nomás totalmente En vivo aquí Desde el Verificentro Ustedes lo están viendo Gracias por conectarse Si se acaban De sintonizar Esta transmisión En vivo Si hay coches En el Verificentro Si hay coches Verificándose Nos acaba de informar Un trabajador De aquí De la entrada Que todos los que vienen Aquí a verificarse Traen cita Dice Fausto Los tránsitos Los tránsitos que molestan A una persona Manajada No parten en la cara Porque nomás Quieren volver a robar Pueblo Todos los que están entrando Traen cita Pero aún así Si estuviera clausurado Como lo dejaron Aquí en los comentarios Las puertas Deberían estar cerradas No deberían estar Permitiendo la ingresa De nadie Pero aquí lo tienen Dicen por aquí Que la verificación Vingular Es ilegal En la puerta De Vallarta Gracias por su comentario Angie dice Se supone Que quitar sellos Amarita multa Y hasta prisión Porque sigue abierto Lamentablemente Se ve toda la escala De la corrupción Dicen por aquí Si quitar los sellos Es ilegal Nos decía también Una regidora Que es abogada Que Pues que no No se puede Que amerita multa Esto Que es ilegal De quitar los sellos Pero pues aquí lo tienen Ustedes lo están viendo Están los sellos Sí Dice Marietta dice Es inazotable Que trabajadores Del estado Cuiden y protegen Propiedades De empresas privadas Así es Pero Así lo están haciendo Lo están haciendo Lo están viendo Ustedes totalmente en vivo Vamos a hacer un paneo rápido Para que ustedes vean Cómo siguen Los sellos clausurados Miren Aquí tienen uno Este fue uno De los que se pusieron Este Este es uno De los que se pusieron Hace no mucho Hay unos en las puertas Dicen que atentan Contra el pueblo No se preocupen Dicen por acá Que el presidente Nacional Ya informó Que los va a apoyar Pero pues aquí lo tienen Déjanlos Si en una semana No se lo cierran Dicen Otra vez Hay que cerrar Las puertas Arón Que bárbaro El faro es puro coraje Contra Vallarta Así es Acaba de entrar Otro coche Siguen entrando Los coches Los sellos Ahí están Las puertas Están abiertas Los trabajadores Están realizando Sus funciones Vamos a acercarnos Acá de este lado Donde están Donde trabajan ellos Esto nada más En la entrada Ustedes ya estuvieron viendo Cómo ingresaban Los coches Dice Jorge El periodo es propiedad Del estado De la empresa De la presa De servicios Y del gobierno Por eso está presente La gente del gobierno Gracias Jorge Por tu comentario Ustedes aquí Nos estamos acercando Un poco Hacia las pistas De De atención De verificación De coches Ahí lo tienen Coches verificándose Dos coches ahorita Una camioneta roja Ahí lo tienen ustedes Lo están viendo Totalmente en vivo Estos son los coches Que se están verificando En teoría Ya no tendrían Por qué hacerlo Porque está clausurado El sitio Pero hay trabajadores Hay personas verificando ¿Qué opinan ustedes De todo esto? Hay trabajadores Ahí Trabajadores acá Policías Custurando la entrada ¿Qué opinan ustedes De todo esto? Pónganla en los comentarios Gracias por sintonizar Esta transmisión De Vallarta Independiente Dice Jorge ¿Cómo va a estar Closurado Si nunca cerraron Las puertas? Explícame Dice Jorge Gracias por tu comentario Jorge Nos decía la regidora Que ya tendría Que haber cerrado Esto Que ya tendría Que estar cerrado Pero no es así Pusieron los sellos Nosotros publicamos Una nota Sobre Que decían los sellos Que se pusieron Aquí Pero pues no Al parecer Eso les importó Poco a las autoridades Aquí están Están verificando Los coches Hay cuatro coches Ahorita Recibiendo La atención De verificación Más los que vayan entrando Más los que están Esperando turno Dice Adri Antes no estaba Ni un carro Se veía Y después del bloqueado Se presentan muchos A verificar Que casualidad Pues si Adri Se lo tienes Jorge No sabemos Por qué Pero Se tendría que haber Cerrado las puertas Si Esto ya da Un tema Más en En lo estatal Creemos nosotros Hay regidores Que dicen Que esto no está bien Que Ya está Pasándose Lo Pues ahora sí Que lo estatal Por encima De lo municipal Y que puede haber problemas Pero Pues eso Dice María Exacto Están saliendo coches Están entrando automóviles Ahí están los sellos de clausurado Que se pusieron Hace nomás de una semana Aquí están Ustedes lo vieron Pongan Pongan ustedes Que el viernes Los pusieron El viernes Los quitaron El sábado Los volvieron A poner Y hoy lunes Ya están entrando coches Ya están verificando Los automóviles Se supone que debería estar cerrado Esto Nos informó Un trabajador Aquí del centro De verificación Responsable Que todos los que están Viniendo Son con cita Independientemente De eso Si ya se hubiera Clausurado El lugar como tal Ya no deberían Estar permitiendo Actividades Pero aquí lo tienen Lo están viendo Totalmente en vivo Desde Vallarta Independiente Dice Jorge El municipio debe cerrar Para que fuera válida La clausura Al poner sellos En la pared Y dejar abierto Y operando No es válido La regidora Solo fueron a hacer Círculo Saben que está En una ilegalidad Pues el verificio Entropera en regla Gracias por tu comentario Jorge Pues los pusieron Si En teoría Ya deberían estar cerrados Miren aquí va saliendo Uno Habrá pasado Quien sabe Pero por el momento Ya vino A cumplir Con ese trámite Saben que Orgullosa Esa persona Pero Quien sabe Sin importarle La molestia Del pueblo ¿Verdad? Si lo que es extraño De aquí Es que es una presa Privada Y lo están cuidando Elementos De policía Que no debería ser Pero ahí lo tienen Lo están viendo Ustedes en vivo Dice César Estas gente Están violando la ley Deberían llegar A un grupo De policías Militares Y correrlos ¿Por qué Les permiten Que violen la ley? Si hubiera un ciudadano Ya estaría Estupasado Y golpeado Dice César Gracias por tu comentario César Pues sí Nosotros nomás Les estamos informando De lo que está pasando Ahorita afuera Del verificentro Donde Se clausuró El viernes Se volvieron a poner Los sellos Al sábado Y ahorita Ya están operando Con normalidad Ahí lo tienen Ustedes Pues gracias Por sintonizarnos En esta transmisión De Bellarte Independiente Y sigan A pendiente De nuestras redes Porque les tenemos Mucha más información De todo lo que sucede Aquí en el verificentro Más información